Nueva Delhi impulsó este lunes restricciones a la circulación de vehículos en función de sus números de matrícula. Este es un nuevo esfuerzo del Gobierno por reducir los niveles tóxicos de contaminación que han sido calificados de emergencia para la salud pública. Las autoridades de Nueva Delhi solo permitirán el tráfico de los coches cuyas matrículas finalicen en número par en los días pares del mes y los vehículos impares en los días impares. Aunque también hay algunas excepciones a la regla. Las conductoras que viajen solas o en compañía de otras mujeres pueden circular sin importar el número de matrícula, al igual que los padres que vayan a dejar o recoger a sus hijos en la escuela o los vehículos de dos ruedas, por ejemplo. Como cada invierno, en los últimos años los niveles de contaminación se han disparado en los últimos días por varios motivos y la capital india amanece cada día bajo una niebla tóxica. La llegada del frío, el uso indiscriminado de petardos en la noche del Diwali, el festejo festival del año nuevo hindú que se celebró el pasado 27 de octubre y la quema de rastrojos en los estados al norte de Nueva Delhi contribuye a que el aire de la capital se haga irrespirable.